Ah, adictiva, bien dejarte con la gana de probar más de ti Ah, adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto, yo me drogo de ti y te despisto Baby yo necesito tu sobredosis como un drogadicto Tú me tienes viciado y adentro de ti